Aleluya Y otros daños que el tiempo curará Aleluya Juventud eres tú, mávica ansiedad Aleluya Donde el cielo viene en un vuelo y en otro se va Aleluya De consejos no hagas caso en tu paso por la juventud Que si muchos la tuvieran, todos fueran tan locos como tú Si no le das lo que te pida de la vida, nada alcanzarás La juventud es como un río sin desvío que no hace marcha atrás Aleluya 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 Juventud eres tú, mávica ansiedad Aleluya 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 Donde el cielo viene en un vuelo y en otro se va Aleluya 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 Juventud eres tú, marica ansiedad, aleluya, 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 donde el cielo viene en un vuelo y en otro se va.